En el marco de la séptima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, se organiza, nace la organización de periodistas iberoamericanos. Los periodistas, como decía inicialmente, que estábamos ahí ante nuestro deber de informar, le dimos sentido a esta institución. Le dejamos la libertad de prensa y a los derechos humanos que a todos nos compete, a las organizaciones tradicionales que se ocupan de ello. Y nosotros nos hemos dedicado a la docencia, al mejoramiento profesional, capacitación y actualización y a programas sociales. Hemos logrado conseguir fondos de algunas fundaciones internacionales para llevar una oportunidad a jóvenes de escasos recursos económicos. Una precariedad genérica de la mayoría de estos jóvenes. y se les ha dado la oportunidad de que se alejen del vicio de un futuro incierto. Y muchos de ellos son periodistas, de los cuales nos orgullece que hayamos puesto un grano de arena para contribuir con esta sociedad de la cual todos somos parte. Cuando nace la organización, decidimos crear un reconocimiento para, tratando de dignificar este noble oficio que hemos escogido como forma de ganarnos la vida, el periodismo. Este reconocimiento se denominó desde un inicio personalidad iberoamericana del año. Se ha llevado a cabo en diversos escenarios a nivel internacional. En la UNESCO, en dos oportunidades, en varias, en muchas, en el National Press Club de Washington, aquí en la CEGIT, se hizo por primera vez en 1913, el último año en el cual cuya titularidad de la Secretaría General estaba en manos del doctor Enrique Iglesias. 2013. 2013, son tres años, no, en el 2014, perdón, porque el año pasado lo llevamos a cabo acá en el Salón de los Embajadores Rubén Darío de esta Casa de América y mañana nuevamente tendremos el honor, la satisfacción de otorgar este humilde reconocimiento a colegas como José Levy que les ofrecemos disculpas en virtud que no nos pudo acompañar vino con su señor esposa no sé si un quebranto de ella poco cansado y mañana estará con nosotros porque vino a a recoger el reconocimiento que le otorga esta entidad. de igual manera la colega Inés Ferré son personas todas que no necesitan cartas de presentación que ejercen este oficio como cada uno de ustedes o nosotros de igual manera estará con nosotros un periodista que viene de Moscú de origen uruguayo trabajó para la antigua voz de Rusia y hoy sigue prestando servicios en Moscú como periodista el colega Javier Benítez Javier Benítez también nos acompañará la licenciada Ginette Bedoya Lima subdirectora del tiempo de Colombia tiempo de la República de Colombia de Bogotá concretamente y bueno es un grupo equilibrado le damos la bienvenida al doctor Julio César Pineda gracias por estar bienvenido y nos satisface haber creado este reconocimiento y vale la pena mencionar una anécdota que en una de las oportunidades que se llevó a cabo en la UNESCO en París donde entre paréntesis regresamos el próximo año con motivo de los 20 años de esta entidad tendremos la presencia de un jefe de estado latinoamericano Dios mediante nos decía una embajadora que por qué no hacíamos esto en Ecuador en Venezuela en Centroamérica o en cualquier parte ese es el criterio no solamente de algunos diplomáticos sino de muchas personas con relación al oficio del periodista uno de los oficios o profesiones más dignas del mundo porque si alguien aporta a una sociedad o a esta sociedad en cualquier parte del universo es el periodista yo cuando voy a las universidades les digo a los muchachos que es cuestión de cada quien que está en el espíritu de la persona e incluso regreso al bachillerato yo les digo les recuerdo mucho la teoría de la evolución cuando Darwin dijo llegarán los más preparados pero también dijo llegarán los más audaces los dotados del sentido de la oportunidad los otros se quedarán yo les digo usted puede tener un carnet de astronauta en el bolsillo pero si no lo sabe utilizar un vigilante con el respeto que se merece hace más con el suyo que una persona que tiene una formación académica entonces es cuestión pues de que los profesores los docentes que se dedican día a día a formar a las futuras generaciones hagan hincapié enfaticen en que cada joven debe de ponerle corazón y no en el periodismo en cualquier disciplina que escoja en su vida entonces bueno mañana tenemos retomando el tema del reconocimiento el placer de entregar esta distinción a la cual los invitamos tenemos una cena aquí posteriormente en el salón las 100 llaves será grato compartir con todos ustedes conocernos más si es posible llegar un momento intercambiar ideas y que también tengan la ocasión de recibir ese reconocimiento porque no si en este oficio somos merecedores de cualquier reconocimiento así que sin más preámbulo tengo el placer de presentar a la licenciada Ine Ferré quien va a disertar sobre temas que estoy seguro les va a agradar a todos ustedes te invito Ine Ferré gracias la sala es suya gracias bueno yo soy Ine Ferré y vivo en Nueva York he estado con estuve con CNN en español también con Al Jazeera América hasta que cerraron en abril también con CBS y mi carrera básicamente ha sido de ir del español al inglés al español al inglés y hacer un poco de todo en ambos idiomas nomás quería saber un poquito de ustedes de dónde son si algunos son de medios algunos estudiantes también aquí o no un poco bueno sí para mí o sea estoy contentísima de estar aquí y de estar con todos ustedes y estar con esta organización me parece me parece muy importante como estaba diciendo Álvaro recién que bueno para los estudiantes esto los estudiantes son el futuro de lo que estamos haciendo con el periodismo y ha cambiado muchísimo en los últimos años desde que yo he estado en periodismo cambió pero drásticamente lo que yo veo es que lo que podemos hacer como periodistas es darle una voz a la gente que no tiene voz o a la gente que tiene algo que contar o tiene algo que les está pasando y cuando había empezado empecé en noticias locales al principio y cuando empecé en noticias locales a mí me impresionaba tanto que la gente por ejemplo si alguien no sé había un asesino o algo que pasaba y iba y hablaba con los padres de la persona que había sido asesinada y decía ¿cómo puede ser que esta persona me está hablando a mí después de que algo tan trágico le haya pasado? y me di cuenta ahí muy temprano en mi carrera que la gente quiere desahogarse quiere decir lo que les está pasando porque no quiere que ese acto sea en vano y eso me ha llevado a lo largo de la carrera a a a a a a poder contar las historias de la gente que que cada cual tiene tiene lo que le está pasando tiene sus sus dramas tiene su lo que lo que le está pasando en el mundo y también a a destapar la verdad que me parece que es este sumamente importante en el día de hoy bueno y ahora en Estados Unidos estamos pasando por unas elecciones políticas muy este que que se han visto en todas partes del mundo así que eso también estamos viendo un cambio muy grande en dentro de la comunidad en Estados Unidos y lo que vienen a ser los latinos y y anglosajones o bueno norte somos todos americanos pero estadounidenses y entonces eso ha sido también fascinante ver lo que está pasando en la sociedad ahora con todos los cambios que están ocurriendo que están ocurriendo ahí no sé si alguien tiene preguntas o bueno tenemos ahora la satisfacción de presentar al doctor Julio César Pineda lo manifestaba anteriormente diplomático de carrera periodista en los medios impresos hablados y audiovisuales polifacético en estas líderes de la comunicación social doctor Julio César Pineda sí muchísimas gracias señor Alor Martínez por esta invitación que además hay un reconocimiento a nuestro canal la Globovisión de medio de las dificultades que hay en América Latina para todos los medios de comunicación no importa qué tipo de régimen o de gobierno pueda haber los periodistas siempre sufren porque el poder trata de quedarse con todo el poder y no entregarlo y además trata de acallar todas las voces que sean disidentes o que reclamen derechos o garantías lo vemos hoy en el mundo en cualquier parte y dentro de todos los sistemas más donde hay violación de derechos humanos o situaciones de restricción de libertades de prensa como decía precisamente Inés Ferrer que además viene de un centro muy importante como es CNN con una experiencia muy grande y además sobre todo de Algecira yo fui varios años diplomático en el Medio Oriente y hay una conciencia en el Medio Oriente de que si bien es cierto que CNN da una visión de lo que es esa región tan complicada del mundo Algecira permitió dar otra visión y eso complementaba muchísimo la información para entender las circunstancias en las cuales se desarrollan los acontecimientos yo quería conversar sobre todo en la tarde de hoy de que esa mezcla de diplomático y periodista ha sido muy útil porque el periodista tiene que tener una visión muy global de los hechos de los acontecimientos y en la medida en que habla idiomas y conozca las culturas interpreta mucho más directamente cualquier acontecimiento en cualquier lugar que pueda pasar en mi caso tenemos una hora todos los días en Globovisión en un segmento que se llama Brújula Internacional de 2 a 3 de la tarde precisamente nuestras cámaras están acá también hoy cubriendo el evento de hoy y sobre todo el de mañana por el reconocimiento que hace la organización de periodistas iberoamericanos a Globovisión la dificultad muchas veces de poder explicar cosas que pasan en cualquier lugar del mundo sobre todo en lugares tan complicados fui diplomático embajador de Venezuela en Libia en Cuba y en los Emiratos Árabes Unidos y hay esa posibilidad de explicar un poco más tratando de ser lo más objetivamente posible lo que ocurre en una región tan complicada y sobre todo que incide en la política mundial y en la situación de cualquier país inclusive en España en Europa estamos viendo lo que está sucediendo con todo lo que pasa con el ISIS lo que pasó con Al Qaeda eso que llaman el califato y la violencia desmedida yo hace dos días estaba en Roma y tuve el honor de estar cerca de un acontecimiento único el Papa Francisco en esa política ecuménica de acercarse a los pueblos y particularmente de reconocer al otro que es uno de los dramas que vive la sociedad occidental el no reconocer al otro con sus derechos y con su diversidad invitó y vino el gran ulema el más importante imán del mundo musulmán sobre todo en la vertiente sunita el Islam se divide entre chiítas y sunitas que en un 80% sunitas con unos 54 gobiernos en el mundo y el chiísmo con su importante centro en Irán sobre todo y con su arco chiíta en Irak y ahora en Siria y además con el Hezbollah en el Líbano pero es el sunismo el más importante además del sunismo ha nacido todo esto que fue Bin Laden y Al Qaeda y es de donde se nutre fundamentalmente ahora toda la vertiente del califato y allí en Roma se dieron un abrazo el representante más importante del sunismo que es el gran imán del Cairo recordemos que el Cairo es el centro de influencia más importante en el Medio Oriente el cine que ve cualquier persona en el Medio Oriente es del Cairo la música y sobre todo la interpretación del Islam en la Universidad Al-Azhar que es la universidad más vieja del mundo del año 1937 fundada por clérigos religiosos islamistas allí funciona como universidad y como mezquita más importante del mundo en Al-Azhar esa interpretación del Islam y por primera vez se daban un abrazo un papa representante de 1200 millones de gentes en el mundo con otro que representa en el Islam global de unos 1500 millones de personas en el mundo y fue interesante porque un periodista del Cairo comentaba que tenían que terminar ellos los musulmanes con esa diferencia que hacen y que muchas veces no dominamos desde los medios de comunicación porque es muy sutil entre lo que llaman el mundo del Islam que es el mundo de la paz y el mundo de los infieles que es el mundo de la guerra y que había que acabar con esa división sobre todo desde el punto de vista del mundo islámico para poder entender el Islam occidente y poder también garantizar una paz entre los pueblos de toda la humanidad sobre todo por la influencia que tiene el Islam y el catolicismo dar al Islam es para los musulmanes la tierra de la paz la tierra del Islam por lo tanto tienen todos los derechos y todas las ventajas dar el ARP es la tierra de los infieles donde precisamente hay que eliminarlos a como dé lugar en una visión por supuesto conservadora y no la auténtica visión del Corán y decían que en esta entrevista del Papa con el más importante representante del sunismo era una oportunidad para volver al diálogo la negociación entre los pueblos y a la aceptación del otro hay que ver lo que sucede en Libia que es producto de una confrontación que empezó siendo política entre quienes querían un gobierno y quienes querían derrocarlo sobre todo por la influencia de lo que fue toda la primavera árabe que se llevó por delante a 42 años de gobierno de Kadhafi a 32 años de gobierno de Mubarak a 23 años de gobierno de Benalí en Túnez y que desgraciadamente en Libia se trancó porque ahí se estaba discutiendo no solamente el tema entre gobierno y oposición sino que detrás de la minoría que gobierna Siria que es chiita o cercana a los halaguitas está Irán que es una potencia económica y petrolera de primer orden y que tiene interés hegemónico en la región pero también defendiendo al gobierno de Bachar Al-Assad está Arabia Saudita que quiere frenar la influencia de Irán dentro del mundo sunita contra el chiismo y en el fondo además de una confrontación regional de un arco sunita y un arco chiita detrás de Irán y detrás del gobierno de Bachar Al-Assad está Rusia y está China Rusia porque tiene ahí sus bases militares más importantes la única base militar en el caso de Siria en la taquía por cierto ayer por primera vez golpearon duramente la zona de la minoría que gobierna a Siria y en la taquía en una zona cercana al Mediterráneo y está China luego que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cualquier voto está condicionado no por la paz en la región a pesar de 300.000 muertos sino por la unión estratégica o la alianza con Rusia que es el caso de Rusia y China con Irán pero también el Consejo de Seguridad países como Estados Unidos o la Unión Europea pues siguen también la línea de defender Arabia Saudita por lo tanto un conflicto que pareciera regional es eminentemente mundial y que podría poner la paz y la seguridad internacional por eso el propio Papa habla de que pareciera que estamos viviendo una tercera guerra mundial por etapas sobre todo viendo lo que pasa en el Medio Oriente cada día cada mañana y donde tres de los actores más importantes que son Irán dentro del mundo chiita Arabia Saudita en el mundo sunita y Turquía que es una excepción porque es la demostración de que el Islam puede ser democrático puede respetar los derechos humanos las mujeres pueden tener todos los derechos y garantías no hay pena de muerte tanto es así que ya la Unión Europea está preparada para recibir a Turquía en cualquier momento como un miembro más porque cumple todos los índices de desarrollo económico pero también de libertades y derechos humanos entonces en ese cuadro complicado cuando nos toca a nosotros los periodistas poder informar uno quisiera ir al lugar de los hechos y poder informar directamente de hecho Globovisión el año pasado hizo un esfuerzo y fuimos varios periodistas pero era primero muy peligroso poder entrar al escenario de guerra nuestra embajadora nos decía lo incómodo que era para un periodista pasar la frontera sobre todo entrar a Siria por cualquiera de las fronteras ya sea por la parte de Beca que es la cercana a Damasco o por la parte del norte de la otra región cercana a la taquilla precisamente de que hablábamos que es la de Trípoli el Trípoli libanés y nos conformamos con transmitir lo que pudimos en la zona sobre todo el drama humano de los refugiados en el Líbano que en ese momento eran dos millones en un país que tiene cuatro millones y medio de habitantes el drama que significaba tener una población exógena de dos millones de personas y la situación económica que podía presentarse entonces claro nuestros canales y más en América Latina están lejos de estos escenarios les cuesta poder informar con esa objetividad y con esa riqueza de elementos que pudiéramos tener pero cumplimos al máximo con lo que podamos hacer por supuesto que hay otra cara de la moneda que es la política interna y la política latinoamericana que tiene sus propias características y en ese sentido también pues se trata de dar toda la información muy abundante en los últimos días y donde hay que ser al máximo de objetivo y prudente porque teniendo un aparato de televisión en las manos y viéndolo el caso nuestro unas 300 400 mil personas cada día además que en el exterior se ve es muy grande la responsabilidad del periodista de poder informar lo más objetiva y prudentemente sobre cualquier acontecimiento por las implicaciones que tiene y en el caso de América Latina con todas las variables que están presentándose hay que ver la riqueza informativa cada día ayer mismo y hoy en la prensa española está llena de noticias de América Latina y sobre todo de Venezuela por el mismo problema que estamos viviendo de confrontación y de división casi sin posibilidad de diálogo ni negociación que además se une todo con una problemática propia de un ciclo que parece cerrarse de mucha importancia en lo que se llamó el socialismo del siglo XXI con una fuerza extraordinaria en Venezuela y con el liderazgo de Chávez en su inicio que fue una especie de alternativa de esperanza con muchísimo respaldo popular pero que posteriormente se complicó por concentración absoluta de poder con normas constitucionales como la elección indefinida como la separación de poderes ir laborando paulatinamente y que esto se contagió hacia otros países fue el caso de Argentina sobre todo con los Kirchner que ahora también cambia totalmente la situación por la derrota de Cristina Kirchner y su equipo de peronismo clásico tradicional hacia un modelo distinto que está impulsando Macri que además golpeó también inmediatamente a Venezuela por el triunfo de la oposición donde un 60-40 demostró que el gobierno había perdido todo el afecto y todo el cariño y que puede haber cambio democrático y político en el país pero con una asamblea nacional donde tiene todo el poder y todo el peso pero está amarrada totalmente a una decisión del ejecutivo y a un gobierno de jueces donde prácticamente cualquier decisión de la asamblea nacional está frenada o refrenada permanentemente por el poder judicial con el beneplácito del ejecutivo eso por supuesto genera información y noticias y obliga al análisis pero que también en Brasil pues enriquece también el panorama con la situación de Lula que era un hombre tan querido y tan amado en América Latina y sobre todo en Brasil con un proyecto extraordinario que hizo de sacar de la pobreza a tantos brasileños pero que cayó ahora también en la corrupción y en todo el cuadro que hemos visto de señalamientos muy duros frente a Lula y frente sobre todo a Dilma Rousseff que ha llevado a que por vía constitucional apliquen lo que llaman impeachment que es un proceso no tan común en América Latina porque es de origen anglosajón consagrado en la constitución de Estados Unidos y hemos visto el caso de Nixon que el Brasil lo adoptó y que ya lo ha tenido como experiencia con color de melo es la segunda vez que estamos viendo una situación como esta pero dentro de un proceso constitucional al margen de cualquier situación interna hay un procedimiento de lapsos de tiempo y ahora están los seis meses para ver si hay culpabilidad o no vuelve o no al poder en Brasil hubo elecciones también en Bolivia se notó la derrota también de Evo Morales por primera vez en votaciones continuadas ganadas en las cual perdió por la posibilidad de reelegirse se le niega ese principio y por lo tanto también una demostración de esos cambios políticos en América Latina y por supuesto lo que ocurre en Perú con elecciones que tenemos dentro de pocos días donde al margen de que gane cualquiera de los dos candidatos ya cierran también un ciclo porque la izquierda extrema o cercana al socialismo no tuvo participación en la posibilidad de la segunda vuelta ni tampoco la derecha entonces pareciera que en ese mundo de situaciones por supuesto que el periodista tiene que nadar de la manera más lógica pero también ética en el sentido de poder informar lo que uno trata de aprender o de conocer en este panorama y por eso decía que la experiencia diplomática nos ha sido muy útil porque uno se ha movido en escenarios internacionales conoce un poco la dinámica de las relaciones internacionales conoce aspectos del protocolo inclusive que son detalles que funcionan en el campo internacional y domina algunos idiomas que pueda entender o llegar a fuentes a las cuales no se llega fácilmente y en esa perspectiva pues estamos tanto en lo nacional como en lo regional y en lo internacional tratar de acercarnos me habían dicho que era posible que viniese hoy precisamente José Levi pero creo que hubo dificultades en la llegada de José yo estaba en el hotel pero fue imposible llegar a yo quería con él tal vez como tocar mucho el Medio Oriente porque creo que el mejor especialista que tiene CNN y la prensa internacional es José Levi por cierto vivió unos meses o unos años en Caracas es de origen médico pero se dedicó a la información internacional y es un hombre que también dentro de su situación muy particular siendo judío informa sobre el mundo árabe con mucho equilibrio siendo rechazado por árabes y también por judíos porque lo consideran muchas veces que no está en la línea como cada uno quiere que la información se dé yo hace poco estuve con él bueno ya hace tiempo en la exequia de Mandela en Suráfrica por cierto nosotros sin los medios que tiene CNN sin las cámaras ni los dispositivos él gentilmente nos cedió de CNN algunos de los equipos para poder transmitir directamente desde Suráfrica por cierto también allí fue donde vimos el primer apretón de manos entre Barack Obama y Raúl Castro que significó una apertura extraordinaria y un cambio en la noticia latinoamericana porque ahora Cuba es el mejor amigo de los Estados Unidos en América Latina y trata de jugar muy difícilmente su cercanía con Venezuela y con otros movimientos de izquierda en el continente sin romper su línea pragmática de Raúl Castro de una mejor negociación de un mejor acuerdo sabiendo que la economía es fundamental y que Cuba tiene que aprovechar las situaciones que se presentan ayer también el presidente Barack Obama ya yéndose del poder lo vimos en Vietnam que es otro logro extraordinario porque está también cerrando su ciclo reafirmando lo que es la posibilidad de diálogo y de negociación en un mundo que debe dejar de lado la confrontación Gorbachev en una oportunidad decía que de ver una tercera guerra mundial simplemente todos desapareceríamos el buque se hunde con todo lo que estamos allí porque hay tanto material acumulado nuclear en Estados Unidos y en Rusia que un conflicto llevaría a que el mundo pueda ser destruido seis o siete veces ni siquiera una y cualquier pequeño incidente puede encender como un fósforo la llama para llevar por el mundo cualquier conflicto de carácter mundial por eso cada día que uno ve estas situaciones en los conflictos se puede escapar de la mano la primera guerra mundial por un asesinato del rey el heredero del trono en Austria-Hungría generó todo lo que generó y la segunda guerra mundial también por situaciones muy puntuales el derribo de un avión como ocurrió en en el caso de Rusia y de Ucrania donde casi era causa belis motivo de guerra o cualquier situación cualquier mañana vemos que puede irse de la mano caso de Irán hasta hace poco era complicadísimo se hablaba de que Irán quería tener la bomba atómica que en 12 minutos un misil iraní destruía Jerusalén pero hay que ver la capacidad destructiva también del estado hebreo y la respuesta norteamericana y occidental entonces en un marco tan complicado estamos viviendo todos los días la información internacional sin saber que pueda pasar pero decíamos en el caso de Barack Obama eso de verlo ahora negociando con Vietnam después de las imágenes que teníamos de la guerra tan cruenta tan terrible denotan que en el mundo comunista hay un cambio total hacia un acercamiento a occidente al capitalismo si se quiere con los chinos mismos que están tomando prácticas en lo económico del capitalismo sin renunciar a su partido único partido comunista pero occidente también y Estados Unidos tiene que dar la mano por supuesto a esta nueva realidad y a estas nuevas situaciones que preocupan porque de acuerdo a las últimas encuestas de repente esa política de los demócratas podría ser interrumpida con un fenómeno electoral como Trump que aparentemente pudiera tener alguna opción si el establishment no se mueve completamente para las próximas elecciones en el mes de noviembre entonces en este mundo tan complejo tan complicado Gorbachev decía que había cuatro puntos que había que considerar muy importantes en las soluciones futuras y que un periodista tiene que afrontar cada día primero decía Gorbachev es el tema de la pobreza mientras haya pobreza y miseria y marginalidad seguirá habiendo problemas desastres y guerras la situación económica en América Latina puede estallar en muchos de nuestros países no basta con cambiar un gobierno o el poder sino resolver los problemas porque vienen los nuevos mesías con proyectos con populismo y es lo que ha pasado en muchos sitios el caso del populismo de derecha o de izquierda en muchas realidades el segundo punto decía el armamentismo montones de dinero se ocupan nosotros mismos en Venezuela estos días seguimos comprando aviones y comprando barcos y hay que ver la pobreza y la miseria la falta de medicina y alimentos entonces a nivel mundial esto es un problema en todas las estructuras y el tercer punto él decía el tema ecológico y ambiental que además hoy nos lleva a informar todos los días porque ya no es la guerra ni es la confrontación sino que pareciera que la humanidad el colectivo humano quisiera destruirse sin cuidar el ambiente y estamos viendo precisamente el tema del deshielo de los polos el tema de la contaminación la biodiversidad desaparecida el tema de los grandes urbanismos y la falta en el futuro de alimentos y sobre todo de oxígeno de aire puro y estas son realidades que hay que afrontar tanto que la iglesia católica y el propio papa tuvo que dedicarle una encíclica al tema ambiental y es su última encíclica sobre ecología entonces claro es un cuadro muy complicado muy difícil y como decíamos el poder por sí trata de quedarse en el poder misma América Latina no solamente fue Evo Morales el que reformó la constitución o quería reformularla para ser otra vez presidente sino que Venezuela lo hizo y lo tiene establecido ahora hay una asamblea nacional que acaba de cambiar la norma pero no se acoge por el ejecutivo ni por el legislativo pero por supuesto también en estas situaciones no solamente es la izquierda sino la derecha el propio Uribe en Colombia no le bastó con ser una vez presidente sino que quiso reformar de nuevo la constitución para otro periodo afortunadamente y con la separación de poderes lo impidieron entonces frente al poder como tal que quiere más poder en todos los países en todos los regímenes el periodista es como el contrapoder y la opinión pública y esa es la responsabilidad que tenemos por eso nosotros le damos muchísima importancia a lo que Álvaro Martínez ha venido desarrollando con la organización de periodismo iberoamericano porque somos muchísimo España y América Latina en función de los logros que podamos tener es agradable llegar aquí y ver aquí el monumento a Colón pero al lado de la Biblioteca Nacional y todo lo que España nos da y nos sigue dando y nos dio y por supuesto todo lo que dio también América a España y lo que significó para España este contacto entonces yo creo que los periodistas iberoamericanos tenemos una gran función que hacer y este tipo de eventos y este tipo de reconocimiento es fundamental porque nuestras sociedades somos garantes realmente de esa defensa de los derechos humanos que se ha convertido en algo esencial ya no hay constitución del mundo que no hable de derechos humanos ya no hay tribunal del mundo que no hable de derechos humanos incluso la corte penal internacional que es la última creación digamos jurídica de la diplomacia mundial tener una corte donde se sancionen por ahora solo cuatro delitos pero que se lleven allí a presidentes a jefes de estado a militares a diplomáticos eso es un logro extraordinario habrá que poner otros delitos seguramente el terrorismo el narcotráfico pero vendrá con el tiempo esos logros que están haciendo en este sentido son buenos para la humanidad y un poco los que damos testimonio somos los periodistas con todas las dificultades que podamos tener y una asociación inclusive cuando hablamos de Iberoamérica como un todo como un espíritu de integración este elemento del periodismo es fundamental ahora estamos muy de moda con los organismos regionales no solamente por seguir el modelo europeo que es tan extraordinario de lo que han sido 28 países en la firma de una supranacionalidad en todos los sentidos en América Latina estamos ahora con el Mercosur estamos con Unasur con la CELAC con el CARICOM con el mercado centroamericano y siempre detrás de esto va a tener que organizarse el tema del manejo de los medios de comunicación y la presencia de los periodistas por eso hoy hablamos aquí está un profesor muy ilustre de España Galletano Núñez quien además ha trabajado en América Latina y de hecho está haciendo una gran labor con universidades venezolanas de este momento empujados con la UNED por ahora pero también están creando una universidad del Caribe y una de las ideas que esta mañana conversaba era proponerle a ustedes a Álvaro Martínez como director de este organismo crear una maestría en información internacional donde pudieron estar compañeros y amigos que trabajan en muchos medios de comunicación una maestría a la cual puedan participar no importa qué carrera se tenga hoy en día los estudios no solamente son la parte de humanidades sino que el que quiera venir a acercarse ya sea para ejercerlo o para entenderlo y de hecho no hemos hablado con los directivos de Glovisión pero ya se comunicó con ellos para que canales como Glovisión en el caso nuestro ofrezcan las pasantías a un periodista español o peruano o argentino de manera de ver cómo se maneja la información internacional desde la perspectiva del canal y lo mismo creo que está por acá los amigos de un canal muy importante en Estados Unidos que es el venezolano que creo que van a abrir un canal en España también hablamos con ellos y están de acuerdo para abrir cuanto antes esta maestría con una titulación académica de varias universidades y en ese sentido de que la información internacional podamos manejarla lo mejor que podamos y entender un poco lo complejo del mundo y podamos influir en algo yo creo que es tan importante hoy la labor de los periodistas y por eso de nuevo creo que debemos fortalecer más estas instancias sobre todo disculpe Nixon cuatro años antes de ser presidente de los Estados Unidos visitó Hiroshima Carter lo hizo siendo expresidente usted hablaba de Barack Obama mañana visita como presidente en ejercicio el presidente Obama Hiroshima donde como todos sabemos hubo 70 mil muertos al momento del estallido de la bomba atómica y 70 mil muertos 24 horas después y efectos colaterales que también el mundo conoce ¿qué reflexión le merece la visita del presidente Obama Hiroshima como primer presidente de los Estados Unidos en ejercicio? hace poco participamos en un foro en Venezuela sobre Chernobyl porque se cumplían 20 años del accidente de Chernobyl 25 años y decíamos el drama terrible lo que es la energía atómica y precisamente el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 fueron los dos ataques injustificados por otra parte sobre los Chimina Kazaki porque estaba terminada la segunda guerra mundial Japón insistía en no rendirse pero no era tan terrible el hecho de poder utilizar la bomba atómica sobre una población civil yo creo que es uno de los hechos más extraordinarios de eso que se llama el mea culpa de un país o el arrepentimiento o la petición de perdón lo que han hecho los grandes pontífices últimamente con respecto a situaciones donde hubo pecado de la iglesia católica y el reconocimiento de la culpabilidad es como una buena señal de que podemos avanzar en sentido positivo el hecho de que Barack Obama visite Hiroshima es el reconocimiento de un pecado de los Estados Unidos que como usted dice 70 mil muertos fueron a las 8 y 5 de la mañana con una explosión que representaba apenas 14 mil toneladas de TNT y en un momento en que estaba en plan experimental la bomba atómica yo creo que es una gran lección porque ahorita hay millones de toneladas acumuladas destructivas decíamos se habla de 7 veces la capacidad de destruir el mundo y ya no es con un avión como el Enola Gay que llevó la bomba atómica para dejarla sobre Hiroshima sino que un misil ruso llega en 30 minutos a Estados Unidos con un millón de bombas como Hiroshima y viceversa un misil norteamericano llegaría a Rusia fue lo que hizo que Khrushchev llegara al acuerdo con el presidente Kennedy cuando la crisis de 1962 que decía Khrushchev no podemos construir el socialismo sobre ceniza porque una guerra en ese momento era ceniza para los dos países o para los dos continentes con el agravante que una bomba atómica que estalle en Miami a las 4 horas la nube radioactiva está sobre Caracas o sobre Buenos Aires a las 5 horas y cómo protegernos frente a esa situación por eso yo creo que esto que hizo ayer en Vietnam y lo que está haciendo Barack Obama con Cuba en lo que ha hecho extraordinario lo que hizo con Irán hay que ver claro no solamente es la actitud de Obama porque me tocó cubrir hace dos años el primer viaje del presidente Rohani a Estados Unidos cuando llegó a Nueva York se creía que venía como Ahmanideyad a incendiar a la ONU recuerde que Ahmanideyad decía que no existió el holocausto que había que borrar Israel del mapa cuando llega Rohani Cristina Amampur por cierto de CNN le pregunta ¿usted cree que el holocausto existió o no? y dijo Rohani claro que sí fue un crimen contra la humanidad además es septiembre les mando un saludo a los judíos del mundo que están celebrando el Rosh Hashanah que es el año nuevo claro cuando uno presidente de un país como este que viene ya la gente pensando que viene con la actitud de guerra da un mensaje de paz obliga a que el otro también reaccione positivamente y de hecho Obama cambia su discurso y no solo eso sino que Obama el miércoles tres días después yéndose el presidente de Irán lo llama a su teléfono celular y para ser un poco gracioso Obama le dice Hassan ¿cómo estás? ¿cómo te fue? en Estados Unidos demostrando que podía tratarlo con su nombre directo pero el otro que también sabe mucho de Islam le respondo Joséín muy bien perfecto porque además había un juego muy interesante resulta que en el Islam chiita iraní Joséín y Hassan eran los hermanos más queridos y son mártires entonces había todo un juego interesantísimo en la vida diplomática de intercambio de cosas pero así como lo hizo con Irán que lograron ahora firmar el acuerdo calmar a Irán aunque ahora también ayer o antier eligieron un alto representante iraní muy de derecha conservador que quiere negar los acuerdos que se han firmado son paso dado por eso Álvaro yo creo que esa visita de Barack Obama aunque sea el cierre son muy insignificativas y comprometen a su país y sobre todo que son grandes crímenes a la humanidad que han ocurrido se reconocen y por eso hubo el tribunal de Nuremberg y los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia y todo lo que está pasando hay un esfuerzo en la humanidad por ser mejor ahora los periodistas somos testigos de todo esto y como lo decía también Inés Ferrer que tiene una buena experiencia en los dos lados porque estuviste con CNN pero también con Al Yesida y son dos mundos de cosas porque cada uno tiene su ideología y tiene su hueco político y Al Yesida ha hecho un gran bien sobre todo en el mundo árabe abriendo puertas y con puertas sobre todo desde Qatar que tiene una línea muy independiente así que yo creo que en esta tarde aunque mañana es el homenaje era una oportunidad para conversar y sobre todo ustedes si tienen preguntas o observaciones seguir adelante y dejar la propuesta ya en mesa de la maestría que podemos hablar de periodismo internacional que sea una maestría multinacional dirigida por ustedes naturalmente y con el aval de la oficina y también de la organización ¿te parece? excelente a propósito Inés como periodista versada de todas estas incidencias latinoamericanas en México en los últimos 10 años es conocido que han asesinado más de 100 periodistas ¿qué nos tienes que decir de México? ¿cómo observas tú la óptica del ejercicio profesional y la impunidad en México? bueno eso es algo que nosotros cuando estuve en Al Yesida cubrimos bastante también el tema de México y los periodistas que han asesinado en México y más que nada también sobre todos los periodistas en el mundo que han sido capturados asesinados encarcelados y ha sido un tema de muchísimo interés yo personalmente para mí es un tema de mucho interés porque creo que si bien uno está yo puedo hacer periodismo desde Estados Unidos y estoy bien no tengo o sea no tengo mayores amenazas pero es otra cosa estar en un país donde donde te amenazan con la muerte o sea eso sí que es o es otra cosa entrar en Siria entrar en un lugar donde donde realmente tienes este estás con el pescuezo al aire y entonces creo que yo tengo muchísimo respeto por toda esa gente que está haciendo esa labor y en Algeciras se trató mucho ese tema acerca de México en general en Estados Unidos es muy bueno es nuestro país vecino entonces y también todo el flujo de mexicanos que han entrado a Estados Unidos y de centroamericanos y ahora cubanos muchísimos cubanos tú estabas mencionando anteriormente sobre la apertura con Estados Unidos y Cuba hice una nota en Miami sobre la cantidad de cubanos que han entrado ahora a Estados Unidos desde que Estados Unidos estuvo anunciando mejores relaciones con Cuba porque los cubanos en Estados Unidos creen que el estatus que tienen que es un estatus que viene desde la época de la guerra fría y de Clinton es que si ellos pisan pie en terreno estadounidense se pueden quedar y si no los mandan de vuelta entonces lo que han hecho es muchísimos han pasado por México por Centroamérica por México entrando por la frontera o si no se lanzan al mar como han hecho por muchos años y ha habido más cubanos ahora entrando a Estados Unidos porque temen que ese estatus migratorio especial que tienen los cubanos que ningún otro latinoamericano tiene se les va a acabar entonces pero México en general digamos es un tema inmenso porque la gran cantidad de latinos en Estados Unidos son de origen mexicano Los Ángeles tiene un mercado que es número uno latino que es la mayoría 80% son mexicanos y bueno y ahora con todo lo que ha estado pasando con las elecciones presidenciales y con las cosas que ha dicho Donald Trump de una pared de un muro de edificar un muro digamos que ha sido ha sido algo de mucha fricción entre Estados Unidos y México tal es así que Vicente Fox dijo algunas palabras en entrevistas que no se pueden repetir al aire pero es es algo que está que es muy importante para Estados Unidos y en estas elecciones va a ser un tema muy importante el tema de México que es